¡Hola, hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Cecilia? Bien, ¿y tú, Jenny? Muy contenta de estar contigo en esta clase de quinto grado de Historia y también vamos a estar con ustedes para aprender mucho el día de hoy. Así que, si ya están listos, ¡comenzamos! Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, ya que el día de hoy continuaremos aprendiendo sobre los principales cambios culturales que se vivieron en México durante el siglo XX. Además, hoy aprenderemos cómo es que estos cambios impactaron la vida diaria de las personas y cómo fue cambiando el panorama de la gente común, que poco a poco fue integrándose a las nuevas formas de vida. Maestra, uno de los temas que trataremos el día de hoy es la llegada de la televisión a los hogares mexicanos, ¿verdad? Sí, Jenny. Hoy hablaremos un poquito sobre eso. Después de la radio, la televisión fue el medio masivo de comunicación que mayor impacto tuvo en la sociedad mexicana del siglo XX, pues con su llegada no solamente surgió otra forma de divertirse y mantenerse informado, sino que surgieron nuevas formas de convivir y socializar. Eso es totalmente cierto. En mi familia, desde hace muchísimos años, tenemos la costumbre de sentarnos juntos por las noches a ver la tele. A veces vemos las noticias, otras veces vemos algún programa de transmisión especial y también nos encanta ver series. No siempre es fácil ponernos de acuerdo acerca de qué ver, pero siempre disfrutamos mucho el tiempo juntos. Qué lindo, Jenny. Estoy segura de que muchos de nuestros alumnos y alumnas allá en casa también acostumbran a hacer algo así con sus familias. Y déjenme contarles que esa forma de pasar tiempo juntos no es un fenómeno reciente. Los televisores empezaron a llegar a los hogares mexicanos desde hace un poco más de 70 años, en 1950. Y aunque al principio eran raras las casas que contaban con un televisor, poco a poco se fueron popularizando hasta convertirse en aparatos imprescindibles en todo hogar mexicano. Es verdad. En mi familia, hasta el día de hoy, cuentan que cuando llegó la primera televisión al edificio, llegó a la casa de un vecino que empezó a cobrar 50 centavos por dejar entrar a los curiosos, que se morían de ganas de ver el modernisísimo aparato. Y aunque la imagen se veía en blanco y negro, para todos era impactante ver en casa el tipo de imágenes que hasta entonces solo podían verse en las salas de cine. Y es cierto. Jenny, ¿te gustaría que les mostráramos a nuestros estudiantes en casa cómo se veían las imágenes en blanco y negro de los primeros televisores? ¡Uy, qué buena idea, maestra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! Ahora nos estamos viendo como en una de las primeras televisiones. ¡Qué diferente sensación, ¿no? Sí, sin los colores las imágenes se vuelven algo monótonas. Me pregunto si por eso los niños de los años 50 que tuvieron la oportunidad de tener una televisión en su casa no llegaban a aburrirse un poco. ¿Tú qué crees? Yo no creo que las niñas y los niños de ese entonces se aburrieran porque las imágenes estuvieran en blanco y negro. Además, los niños, niñas y adolescentes podían acceder a otras fuentes de entretenimiento como las historietas, por ejemplo, que aparecían publicadas los fines de semana en los periódicos. Ahora bien, a principios de los años 60 fue un ingeniero mexicano el responsable de inventar el primer sistema para hacer transmisiones televisivas a color. ¿Qué? ¿La tele a color fue un invento de un mexicano? Sí, de veras, de Guillermo González Camarena, un ingeniero de origen tapatío que desde los finales de los años 30 empezó a experimentar con los sistemas de transmisión televisiva. Aunque su gran éxito, el que le dio fama internacional, llegó hasta los años 60, cuando la primera transmisión mundial de televisión a color se hizo con motivo de los Juegos Olímpicos de 1964. ¡Ándale! ¡Qué interesante! Vivir ese momento debe haber sido muy emocionante. Seguro se sintió como si al final las imágenes en la pantalla pudieran plasmar el mundo con más realismo. Así es. Seguro que sí. Durante la segunda mitad del siglo XX mexicano, el impacto cultural de los medios masivos de comunicación de ese entonces, como eran la prensa, la radio, el cine y la televisión fue enorme. Porque estos medios se encargaron de hacer llegar la información a las personas de una manera más directa. También permitieron que la información circulara con mayor velocidad, ofrecieron nuevas opciones para disfrutar del tiempo libre y promovieron el consumo de toda la multitud de mercancías que producían las industrias modernas. Así, como podemos ver en nuestro mapa, de colores pero un tanto vacío, que desde la clase pasada nos sirvió para representar a ese México que entre 1940 y 1970 empezó a modernizarse también culturalmente, veremos cómo es que estos avances fueron modificando el panorama del país. Empezaremos hablando sobre la radio, el primer medio masivo de comunicación que llegó a revolucionar el acceso a la información y que introdujo cambios importantes en las costumbres y la vida diaria de la gente. La primera emisión oficial de radio se dio en el año de 1921 y esto fue gracias a los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández. Ellos trabajaban desde la planta baja de un teatro y emitían el programa los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche para la Ciudad de México. En ese mismo año, en Monterrey, Nuevo León, Constantino de Tárnava también lanzó una emisora. Jenny, ¿me ayudas a pegar estos dibujos de antenas en la Ciudad de México y en Nuevo León? Claro que sí, maestra. Nuevo León. Y la Ciudad de México está aquí. Ahí mero. Entonces, ahí lo voy a poner. Eso. Y bueno, vaya que es importante ver que un avance tecnológico como la radio se pudo expandir a otras ciudades en el país, además de la capital. Sí. Aunque hay que considerar que durante sus primeros años la radio aún no tomaba la función que tiene hoy en día, pues las transmisiones que se realizaban eran principalmente segmentos musicales o culturales y solo de vez en cuando había un mensaje político, aunque nada de esto era de manera constante. Fue hasta el año 1930 cuando nació la primera estación encargada de ofrecer un servicio de noticias en el país. Eso debe de haber sido muy importante. Poder enterarse de las noticias en el momento en que sucedían y al mismo tiempo que los demás. Al estar más en contacto con los sucesos nacionales, seguro que eso cambió el panorama de la población. Por completo. La cobertura de la radio fue aumentando con el tiempo. Justamente en 1930 comenzó a operar la primera estación con alcance nacional, gracias a que contaba con una planta de 5000 watts de potencia. E incluso podía escucharse también en varias partes de Centroamérica e incluso de Sudamérica. Claro, siempre y cuando tuvieran un aparato de radio, que no eran tan baratos, ¿eh? Jenny, ¿me ayudas a pegar estos dibujos de señales de radio en varios puntos del mapa? Claro que sí. La idea es que alcanzaban todo el país. Así es. Entonces... Dispersemoslas por ahí. Vamos a ponerse hasta acá. Una más por aquí. Y esta por acá. Eso. Ahora sí. Con un medio nacional que se dedique totalmente a informar al país, seguramente esto ayudará al progreso. Bueno, hay que decir que no todo en la radio era informativo, porque una parte importante de su programación cumplía una función de entretenimiento. Y en esta época también surgieron las radionovelas, las cuales se convirtieron en uno de los principales pasatiempos para las familias del país, que podían pasar tardes enteras escuchando la radio y con la radio prendida para escuchar estas historias dramatizadas. Y además de informar, entretener, la radio también llegó a cumplir otra función muy importante. ¿Otra función además de informar y divertir? No puedo pensar en otra. ¿Cuál sería? Ah, pues vamos a escuchar algo. Es el rico chicle maya, una industria y una gloria yucateca. Del extranjero elogiado, es su fama, fama mundial. Es el encanto de las damas y de los caballeros gloria. Porque no hay nada más sabroso y que más pueda gustar después de fumar. Eso que acabamos de escuchar fue el primer comercial de la historia de la radio mexicana, el cual marcó un parteaguas para la vida cotidiana de las personas, porque a partir de entonces empezarían a estar más expuestas que nunca a anuncios publicitarios, con los que se promovía una nueva cultura del consumo. Ah, ahora lo entiendo. Justamente como la radio fue un medio dominante, logró moldear los gustos de las personas que la escuchaban. Claro. Y no solo los gustos, también las opiniones. Recordemos que como habíamos dicho en la clase anterior, durante esta época se buscó inculcar en la población un nuevo sentimiento nacionalista, que los hiciera identificarse con la historia, con los símbolos, con los paisajes que se representaban en el arte y en el cine. Entonces, con un medio como la radio, que alcanzaba a todo el país, esta tarea se facilitaba muchísimo, pues los mensajes nacionalistas se difundían incluso a través de la música. Bueno, pero a pesar de esto seguramente tenía sus virtudes. Claro. Al ser un medio sonoro, facilitaba el acceso a la información para las personas que no sabían leer. Y tomando en cuenta el bajo nivel de alfabetización que imperaba después de la revolución, pues esto fue un logro enorme. Durante más de 20 años, la radio fue el principal medio de comunicación del país. A ver, espera. ¿Estás diciendo que solo duró 20 años? O sea que desapareció después de eso. No, 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 no para nada. No desapareció. Pero después llegó otro medio que por sus innovaciones empezó a quitarle el lugar a la radio. ¿Y ese cuál fue? Bueno, pues... ¡Ah, por supuesto! La televisión. Exacto. Visite lugares lejanos a través del espejo mágico. Eso decían algunos de los comerciales que buscaban vender televisiones en el año de 1950. Y es que justamente esta era la ventaja que tenía la tele sobre la radio. La imagen. Conforme iban apareciendo más canales de televisión y se ampliaba el horario de las transmisiones, la gente, principalmente en las ciudades, iba adquiriendo televisión. Bueno, pero tampoco era tan diferente de la radio, ¿sí? A fin de cuentas también era un medio masivo. Pues sí, no es que en uno te enteraras de más noticias que en otro. Pero la transmisión de información por medio de imágenes de la vida real resultaba sumamente llamativa para una sociedad que no estaba acostumbrada a verse retratada de esa manera. Por ejemplo, Jenny, no es lo mismo que simplemente te diga que las primeras televisiones eran gigantes y estaban empotradas en un mueble a que te las muestre. A ver. Espero que los alumnos en casa estén viendo con atención esta imagen, porque las televisiones de esta época son totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados hoy en día. Sí, y su funcionamiento también era muy distinto al de las actuales. Pues como vimos al principio de la clase, la imagen que estos televisores transmitían únicamente era en blanco y negro. Bueno, ya puedo darme cuenta de cuánta diferencia puede producir el ver una imagen a solo escuchar. Pero, ¿qué consecuencias trajo esto al país, maestra? Bueno, pues en primer lugar, como dijimos al principio de la clase, la televisión modificó la dinámica familiar de muchísimos hogares alrededor del país. Jenny, ¿me ayudas a pegar estos dibujos de teles en nuestro mapa, por favor? Claro que sí. Peguémoslos en varios puntos. También, ya habíamos mencionado que la publicidad encontró a su mejor aliado en los medios masivos de comunicación, porque hubo un aumento en el consumo de los productos desde los comerciales que se transmitían por la radio. Pero, con la llegada de la televisión, la publicidad dio un giro distinto, porque aprovechó la oportunidad de venderle a amplios públicos, gracias, Jenny. Una imagen aspiracional sobre los modos de vida deseables, más divertidos y más sanos. ¿Qué quieres decir con aspiracional? Buena pregunta. Lo aspiracional es aquello que se quiere llegar a ser, pero no se es en realidad. Cuando decimos que la publicidad difundía una imagen aspiracional de la vida, nos referimos a que promovía un modelo de vida que se presentaba como el más perfecto, político, armónico y deseable, con la intención de persuadir a la gente a que lo imitara. Para ejemplificar esto, miren. Aunque puede parecer una escena sencilla, en esta imagen hay muchos elementos que en ese entonces se mostraban como los modelos a seguir. Elementos como la moda, los peinados, los espacios, la forma misma de convivir, y aunque por la imagen no podemos escucharlo, el tipo de música que estuviera de fondo también se mostraba como parte del modelo a seguir. Esta escena es una representación del estilo de vida citadino, moderno, que era el ideal al que muchos aspiraban tener, un modelo que buscaba ser imitado. Ah, ya, ahora lo entiendo. Al ver estos estilos de vida representados en la tele, la gente se convencía de que su vida también debía ser de esta manera. Exactamente. Todos querían ser y vivir como los personajes que aparecían en la pantalla de sus televisiones. Entonces, en el ámbito cultural, esta época de nuestra historia se caracteriza por el surgimiento de nuevos estilos de vida basados en nuevas formas de comunicación y entretenimiento, y también en nuevas prácticas de consumo. A través de la radio y la televisión, también se promovía la compra de una multitud de nuevos aparatos y tecnologías, productos de la industrialización, que se vendían como las grandes soluciones a los problemas cotidianos, y como las garantías de la salud y el confort. Por ejemplo, automóviles, electrodomésticos, herramientas, productos industriales, todo eso inundaba las pantallas con comerciales y también las ondas radiofónicas. Y entonces, como se populariza todo esto, se pone de moda, y como está de moda, más se populariza. Y se hace un ciclo en el que todos quieren vivir así, ¿correcto? Lo entendiste perfectamente bien, Jenny. Y como mucho de este estilo de vida es principalmente urbano, sucedió que la radio y la televisión también tuvieron una gran influencia en promover la migración desde los entornos rurales hasta las ciudades del país. Y esto también generó el surgimiento de nuevas necesidades. A ver, para poder ejemplificar esto, ¿qué te parece si vemos las siguientes imágenes? A ver, veamos. De lado izquierdo de la pantalla vemos una plaza de toros de la década de los años 30 en Guadalajara, Jalisco. Y como podemos ver, si observamos con cuidado, esta plaza de toros tiene una capacidad relativamente pequeña. Apenas podría albergar un par de miles de personas. Pero, si vemos la imagen del lado derecho, podremos ver el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, que se inauguró en 1952. Y este estadio tiene un espacio para 72 mil personas. Imagínate la diferencia, Jenny. ¿Me ayudas a pegar este estadio en la Ciudad de México? Claro que sí, maestra. Ay, Jenny, es un estadio muy grande. Sí. Voy a recorrer nuestra onda de radio. Voy a recorrer un poco la televisión. Ya nos estamos quedando sin espacio. Hay mucha modernidad en este mapa. Entonces, como más gente se mudaba hacia las ciudades, se volvía necesario tener espacios más grandes para ellos. Exacto. La construcción de espacios masivos de entretenimiento formaba parte de los procesos de modernización urbana de estos años, con los que se buscaba ofrecer nuevos espacios de diversión para las masas que vivían en las ciudades, al tiempo que se volvía indispensable aumentar la cobertura de los servicios públicos y de las obras de infraestructura que mantendrían comunicados justamente los principales puntos de la ciudad. Es decir, lo que se buscaba en esta época era promover diversiones modernas y masivas para una ciudad moderna también. En todo este proceso, la radio y la televisión estuvieron presentes siempre, dando a conocer los avances que se hacían. Por ejemplo, el primer partido de fútbol en el mundo en ser transmitido apenas fue en el año de 1954. México con esto estaba buscando conectarse con el todo el mundo a través de muchos medios. Oiga, pero ¿no habíamos hablado en la clase pasada que buscaban crear un sentido nacionalista en la población? Sí, pero también era importante cuidar la imagen que el país proyectaba al mundo, con el fin de mejorar las relaciones con el extranjero. En este esfuerzo, los deportes desempeñaban un papel muy importante, porque a través de ellos México se presentaba ante el mundo como una parte moderna de la comunidad internacional. Por ejemplo, en 1924 se envió por primera vez una delegación a los Juegos Olímpicos. Y luego, en 1968, México se volvió la sede de unos Juegos Olímpicos. A través del apoyo a los deportistas mexicanos, se lograba cumplir con dos de los propósitos que hemos estado analizando durante las últimas clases. El primero, fomentar un sentimiento de unidad y orgullo nacionalista entre los habitantes del país. El segundo, proyectar hacia el extranjero la imagen de un país moderno, política y económicamente estable. Para que podamos entender esto mejor, los invito a que veamos un pequeño video, que es un fragmento de un anuncio que circuló en aquella época para promover el turismo. México será sede de los Juegos en la Olimpiada 1968. Atletas del mundo entero llegarán a nuestro valle. Una ciudad moderna, en que se conjugan las más distintas culturas, muestras arquitectónicas, construcciones milenarias y palacios coloniales, junto a torres y edificios estilizados. México, que ha sido durante siete siglos capital de un imperio, un virreinato y una república. México, ciudad de la primavera que el varón de Humboldt calificó como la ciudad de los palacios, será para los atletas y visitantes que lleguen a los Juegos Olímpicos, un escenario lleno de sorpresas. La Sion, obras que después de servir de escenario para las distintas competencias atléticas, dentro del marco olímpico, tendrán una función social de permanencia al servicio del pueblo. Todos los puntos de la ciudad quedarán unidos por vías anchas y rápidas a los lugares en que habrán de celebrarse las diferentes competencias. Pocos minutos bastarán para llegar de uno a otro, con seguridad y con movilidad. Por medio de estos anuncios publicitarios, fue que se logró crear una imagen de este México industrializado y moderno que tanto buscaban promover los gobiernos. Por medio de estos anuncios publicitarios, fue que se logró crear una imagen de este México industrializado y moderno que tanto buscaban promover los gobiernos. ¿Pero entonces la televisión solo se usó para promocionar productos e imponer ideologías en esa época? No, bueno, tampoco hay que ser tan fatalistas. La televisión, como la radio, también cumplió una función informativa y educativa. Por ejemplo, durante aquellos años nacieron varios proyectos de telesecundaria que se valían de este recurso tecnológico para poder llevar una alternativa de educación a las comunidades de difícil acceso. Lo cual, si te das cuenta Jenny, es justamente la inspiración para las clases que estamos llevando ahorita. ¡Por supuesto! Además, seguramente la televisión logró que algunos espectáculos musicales, deportivos, películas del cine de oro y programas educativos fueran más accesibles para las personas. Claro. La música, las películas y los programas informativos ayudaron a que la gente que no tenía acceso a las instituciones educativas que se encontraban en las principales ciudades del país, pues pudieran compartir las mismas referencias y tener un nivel cultural similar. ¿Me ayudas a pegar estos dibujos de instrumentos musicales en varios puntos de nuestro mapa, Jenny? Claro que sí, maestra. ¡Eso! Culturalmente nos estamos modernizando muchísimo. Entonces, como podemos ver, para la década de los 70, México era un país industrializado, moderno y culturalmente unificado, gracias en gran parte a la extensión y la popularización de los medios masivos de comunicación, como la radio, la televisión, que, aunque no alcanzaron a llegar a la totalidad del territorio, sí tomaron por asalto las ciudades, así como las conciencias y las aspiraciones de sectores cada vez más amplios. Es importante recalcar que los cambios que analizamos durante esta clase no ocurrieron rápidamente, sino que fueron procesos paulatinos que tomaron varias décadas a partir de 1950. En algunas comunidades, únicamente había un radio o una televisión, o a veces ninguna. Y lo que sucedió culturalmente en esas localidades fue muy distinto a lo que ocurrió en el resto del país. Por ello, les invitamos a que platiquen con su familia y los integrantes de su comunidad sobre esto. ¿Tuvieron radio o televisión en sus casas? ¿Desde cuándo? ¿Cuál fue el primer programa que recuerdan ver o escuchar? ¿Eran fanáticos de alguna radionovela? Estamos seguros de que a partir de esto podrán conversar y aprender muchísimo más sobre cómo se dio este proceso en sus comunidades. Sobre todo, platiquen con sus papás y con sus abuelos. Por lo pronto, la clase ya llegó al final. Maestra Ceci Vargas, muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias a ti, Jenny. Nos vemos en la siguiente clase. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con radio, televisión y deporte de historia de quinto grado y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en la próxima. A continuación, lengua materna. Pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, los vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair, muy bien, perfecto. Exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Jair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Jair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos. Exacto, muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea. Bien, 90 grados, perfectamente bien. Bien, realizado. Una vez más. Bien, flexionamos a 90 grados. Bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Jair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más. Con fuerza, que se vea. Otra más. Bien, descansamos. Agitamos nuestros brazos para descansar. Respiramos, respiramos. Ahora, en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás de una forma que nos sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta, exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair, exactamente ahí. Exacto, ahí. Elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí. Está bien hecho, Jair. Exacto, ahí. Con fuerza. Respiramos, bajamos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Muy bien. Otra más. Una vez más. Bien. Descansamos, relajamos. Respiramos profundo. Bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla, 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. 5. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma, de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!